¡Gracias! 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 desde el espíritu de vuelo donde hace bien de vida donde hace bien de mi alma donde hace paz a mi propia alegría hasta por la mañana a Dios poder y su amor que con el alma vuelo donde hace bien de ti desde el espíritu de vuelo donde hace bien de mi alma donde hace bien de mi alma donde hace paz a mi propia donde hace bien de mi alma donde hace bien de mi alma con atención del carril ¡Un aplauso por ellos! ¡A Dios poder y su amor! ¡Un aplauso por ellos! 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 ¡Un aplauso por ellos!